La Rioja ha sido el lugar elegido para presentar el Plan Nacional Eno Gastronómico. Contará con 68 millones de euros para reposicionar España como destino líder y mejorar su potencial turístico. Nuestra comunidad espera captar 10 millones de estos fondos. Tardes, el alcalde de Logroño ha apelado a luchar contra el olvido que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan quién fue Miguel Ángel Blanco. Mensaje que ha lanzado en el acto de homenaje que se ha celebrado en el Espolón junto al monumento a las víctimas del terrorismo en el 25 aniversario de su secuestro y asesinato. El origen del incendio que ya está controlado en el Monte Hierga ha podido deberse a una imprudencia en el entorno de los corrales de las Casillas en Alfaro. En el incendio han ardido unas 104 hectáreas. El año pasado se quemaron más de 300 en un incendio que está ya casi extinguido. Y la Sociedad Deportiva Logroñés ya suma 8 fichajes. El equipo de Raúl Llona ha cerrado este fin de semana tres nuevas incorporaciones y se prepara ya para arrancar el próximo jueves 14 de julio. Eso sí, el conjunto Logroñés sigue sin encontrar a su hombre gol de cara a la próxima temporada. La Rioja ha sido el lugar elegido para presentar el Plan Nacional Eno Gastronómico. Contará con 68 millones de euros para reposicionar España como destino líder y mejorar así su potencial turístico. Nuestra comunidad espera captar 10 millones de estos fondos. Dos de cada diez turistas que visitan nuestro país lo hacen atraídos por nuestra gastronomía. Un producto turístico singular que se quiere potenciar con el Plan Nacional de No Gastronomía que se ha presentado hoy en las bodegas Marqués de Murrieta. Más de 68 millones de euros que vamos a poner de los fondos europeos a disposición de los destinos del sector privado para que relancen, refuercen, mejoren la experiencia de nuestros productos, de nuestros vinos. La Rioja espera captar más de 10 millones de estos fondos. A través de este programa ya hemos captado 14,7 millones de euros para impulsar el enoturismo en nuestra región. Bueno, pues este año ya hemos diseñado y coordinado con los municipios restantes nuevas propuestas en el marco de enoregión y enoturismo. Y hablamos de toda la zona de la Rioja Baja, con la que esperamos sumar una financiación de 10 millones de euros. Un plan que contempla diferentes proyectos. Más de 10 millones se destinarán a los programas Experiencias Turismo de España. Lo que pedimos es que se creen redes de producto, que la Rioja hable con sus vecinos maños para que se puedan definir productos turísticos que trasciendan el territorio. Lo hicimos ya en el Plan Nacional Sacobeo, funcionó muy bien porque España se tiene también que construir sobre la base de la colaboración. O los planes de sostenibilidad turística en destino enogastronómico, para el que se han recibido más de 42 propuestas. Un tipo de turismo que supone un gasto asociado de 22.500 millones de euros y representa el 33% de nuestro Producto Interior Bruto. Posteriormente, la ministra de Turismo ha presentado la séptima conferencia mundial sobre enoturismo de la Organización Mundial de Turismo. El acto ha sido en el Museo Vivanco, que será la sede de este encuentro internacional el próximo año. La palabra Sura Polokikasvili, de Industria, Comercio y Turismo. Supone una oportunidad única para La Rioja, para España, de situar la etnología como parte de nuestra forma de vida, pero también como agente económico que es traccionado del turismo. Más de 500 expertos de todo el mundo internacionales van a participar de esta conferencia y eso nos va a permitir generar sinergias con todo el mundo desde aquí, desde La Rioja. Y como ya habrán notado, la semana ha comenzado con una nueva ola de calor que se va a extender durante toda la semana y que va a dejar temperaturas de hasta 45 grados en algunas zonas del país. Aquí en La Rioja, los termómetros han superado hoy los 37 grados centígrados y está previsto que mañana alcancemos los 40. Ante las previsiones de calor, incluso durante las noches, Carla Martín, el gobierno ha pedido mucha prudencia. Ha hecho varios llamamientos la ministra para la Transición Ecológica ante la llegada de una nueva ola de calor, la segunda en menos de un mes. El primero tiene que ver con nuestra propia salud, cuidarnos especialmente durante los próximos cinco días. El segundo tiene que ver con el riesgo de incendios. Y el tercero, con el consumo energético. Teresa Rivera ha pedido prudencia en un momento en el que la generación de energía eólica y fotovoltaica va a ser menor. Normalmente, en episodios como este, se produce un incremento muy notable de la demanda eléctrica y, sin embargo, coexiste con una disminución muy notable también de la generación eólica o la generación fotovoltaica. Advertencias, por tanto, de cautela, tanto desde el punto de vista de la salud de las personas más vulnerables y, en general, de la protección de los ciudadanos en su conjunto, advertencias frente al riesgo de incendios prudencia con respecto al consumo energético. Más asuntos. El Ministerio de Agricultura destinará 4,8 millones de euros al sector vitivinícola de La Rioja para la reestructuración, reconversión e inversiones en viñedos y bodegas. Así lo ha anunciado la consejera Eva Ita tras mantener este lunes varias reuniones con el ministro Planas que han permitido avanzar también en la fase de redacción del plan estratégico de la futura nueva PAC. Estamos en toda la fase de desarrollo normativo de la nueva PAC con el objetivo de que, a inicios del año 2023, pueda entrar ya en vigor a pleno funcionamiento. Ahora, por tanto, tenemos también una tarea importantísima de concienciación y de explicación y de comunicación al sector porque, bueno, es un tema que es relativamente complejo, es un sistema que establece novedades. Y el transporte de mercancías ha analizado su sostenibilidad en una jornada empresarial que han organizado conjuntamente la FER y Transfesa Logistics. Desde el Ejecutivo han destacado que La Rioja es una de las comunidades que se han sumado a modernizar el sector ferroviario a partir de 2023, gracias a nuevos trayectos como el de Logroño-Miranda de Ebro. Y esta mañana se ha presentado la campaña Mercancías al Tren en la Plaza del Espolón. Esta iniciativa europea itinerante tiene como objetivo impulsar el ferrocarril de mercancías y recordar su importancia para reducir la huella de carbono asociada al transporte. Tras su paso por otras provincias españolas como Valencia, Alicante o Barcelona, la campaña Mercancías al Tren ha hecho escala en Logroño. Las previsiones indican que en el año 2030 crecerá un 30% el volumen de mercancías transportadas. Según el consejero de Sostenibilidad, La Rioja ya está preparándose para volver al mapa ferroviario de infraestructuras en España. Esto nos permite estar a la altura de comunidades cercanas, incluso más avanzado que otros tramos como el de Zaragoza-Castejón, una barriante de Rincón de Soto en la que se van a invertir más de 60 millones que va a empezar la sobra ya en 2023 y que mejoramos de las circunstancias que nos encontramos, que era de 140 kilómetros por hora, hemos logrado pasar gracias a las conversaciones con el Ministerio a 200 kilómetros por hora, lo que será el primer tramo de alta velocidad en La Rioja y un tramo de Logroño a Miranda de Eblo para completar ese corredor cantábrico mediterráneo que está ahora en el estudio de alternativas por parte del Ministerio, incluyendo la alternativa que propusimos desde La Rioja en colaboración y en conversación con el tejido empresarial, con el diálogo social y también con los grupos parlamentarios para que se estudie esa alternativa junto con muchas otras, pero ya estamos con todo el tramo Logroño-Castejón-Logroño-Miranda en marcha. Y esta mañana el consejero de Servicios Sociales de La Rioja se ha reunido con los representantes de las mancomunidades para acordar el presupuesto que recibirán para ayudas sociales, algo más de 9 millones de euros que irán destinados a asistencias básicas, especialmente ayudas domiciliarias para los grupos más vulnerables. Ya han comenzado las obras de urbanización en la zona de las 100 tiendas. Dinamizar y potenciar y sobre todo modernizar uno de los elementos, uno de los espacios urbanos más importantes de esta ciudad. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y disponen de un presupuesto de 2,9 millones de euros. No creo que sea una ayuda para el pequeño comercio, no, 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 no porque perjudican al comercio. Nos van a buscar la ruina. Se ve que esta corporación quiere tener todo terminado antes de las próximas elecciones. Al final es destinar un dinero que podría destinarse a otro sitio, algo que seguramente nos sirva de mucho. Otros, sin embargo, ven el lado positivo. Me encanta lo que están haciendo sobre Logroño, haciendo las ciudades que están haciendo, encantado. Los hosteleros de la zona se verán obligados a retirar sus terrazas durante el transcurso de las obras. Es imposible mantener un negocio sin terraza, hoy en día, y más después del COVID y con COVID, que estamos ahora también. Los comercios de la zona también se han visto afectados. Nos gustaría que acaben cuanto antes, eso lo tenemos claro, porque todo el comercio nos molesta que estén los suelos levantados porque repercute en que venga menos gente. Estas obras pretenden revitalizar el comercio de esta mítica zona de Logroño. Y acto de homenaje de la sociedad logroñese riojana por el 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, que se ha realizado en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo del Espolón. El alcalde de Logroño ha apelado a luchar contra el olvido del tiempo, que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan quién fue este concejal popular de Hermoa. Y sobre todo mandamos un mensaje a esa juventud que no vivió este estado donde gente mataba a hermanos, a personas, por pensar diferente. Y creo que ese es el recuerdo, esa es la obligación que tenemos, la obligación de rendir tributo a las víctimas, de seguir luchando por que esa memoria se mantenga viva. Y 25 años después, pues bueno, pues ya lo estamos viendo. Dicen que hay que derrotar a los herederos de ETA, las tenemos las instituciones y son sus preferentes de este gobierno. Eso no se puede consentir en un estado democrático. Y una imprudencia. Ese podría ser el origen del incendio de este fin de semana en el Monte Yerga. Un incendio que ha afectado a 104 hectáreas, que en estos momentos está totalmente controlado. La imprudencia pudo cometerse en el entorno de los corrares. de las casillas de Alfaro. Bueno, lo que se cree es que por donde se ha originado, que es en el entorno de las casillas, de los corrales de Valverde de Alfaro, pues ha tenido origen en una imprudencia, como también fue aparentemente el origen en el caso anterior, del año pasado, en el mismo Monte de Yerga, aunque en otro término municipal, a unos 10 o 15 kilómetros de distancia. Pues recordar que tenemos que ser muy precavidos cuando estamos en el monte, en entornos rústicos. Y este sábado se produce a un incendio a primera hora de la tarde en unos matorrales del Monte Cantabria. El fuego se extendió poco después a una nave de la empresa Zabaleta dedicada a la fontanería. Cinco horas costó a los bomberos apagar el fuego. Más asuntos. La Policía Nacional pone en marcha el dispositivo especial de inspección del cumplimiento de la normativa de seguridad ciudadana relativa al alquiler vacacional en establecimientos hosteleros, viviendas vacacionales y pisos turísticos. Y lo hace durante los meses de julio, agosto y septiembre. Se trata de establecer dispositivos que marcan la ley, como por ejemplo, tener un libro de registro donde se inscriban las personas mayores de 14 años que se hospeden y entregar los datos a la policía en un plazo máximo de 24 horas después. Controlamos un poco que lleven al día el libro de registro de viajeros, que completen los clientes, las partes de entrada de viajeros con su firma incorporada y también damos consejos a los alojamientos para que indiquen a sus clientes que mantengan sus pertenencias controladas a fin de evitar hurtos. En total, entre hoteles, pensiones, pisos turísticos, tenemos unos 520. Sí que ha habido un incremento en los últimos años de pisos turísticos. Sí que es verdad que al principio les cuesta un poco más ponerse al día con la normativa, pero la verdad es que se ponen muy rápido y al final acaban cumpliendo igual que el resto de establecimientos. Tres fichajes de una sola tacada. Así ha cerrado la Sociedad Deportiva Logroñés un fin de semana intenso y de mucho trabajo en las oficinas. Guillermo Castrillejo, extremo, Víctor Ruiz defensa y Yule Monreal también central. Con estas llegadas, el conjunto Logroñés cubre dos fichas de una posición complicada como es el eje central. Castrillejo, por su parte, llega con ficha sub-23 y cedido por el Valladolid B. Por otro lado, el Calahorra ha confirmado la incorporación de Kermansukia, central de 20 años, que llega cedido por parte de la Real Sociedad. En el tiempo, pues seguís perfeccionándolo, pues estaremos con una ventaja importante con respecto a... Y en cuanto a la previsión del tiempo, mañana se esperan cielos poco nubosos o despejados. Algunas nubes de evolución de escaso desarrollo en la ibérica, donde no se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas en ligero ascenso, las máximas podrán superar los 38-39 grados en el baño. También se espera viento flojo o variable. Y esto es todo, nosotros nos vamos, pasen buena noche, adiós. Y esto es todo, nosotros nos vamos, pasen buena noche, adiós.